Querido estilócrata, uno de los mayores desafíos del mundo actual es hacer foco en las tareas que se necesitan completar. Para esto, será necesario atravesar por todo tipo de distracciones, contaminación visual y auditiva, y la sensación creciente de que todo transcurre a gran velocidad. La vertiginosidad provoca ansiedad, y este estado se traduce en una baja de rendimiento, en la inhabilidad para cuidar los detalles, y sobre todo, determinar qué es lo esencial que necesita hacerse. A continuación, te mostramos 7 hábitos que te ayudarán para enfocarte y evitar las distracciones. 1. Desarrollar el hábito de ir hacia adelante. Sin importar la tarea, hay que mantener firme el pensamiento en el objetivo final a lograr. La energía sigue al pensamiento, que es lo que luego provoca el resultado. Muchas de las distracciones aparecen por cuestiones que están en el pasado o en el futuro. Lo único que existe es el presente. 2. Hacer listas dinámicas. Una de las herramientas clave de la productividad es el trabajo con listas. El problema es que muchas personas tienen tantas listas abiertas que no terminan por completar ninguna. La clave es empezar una acción, continuarla y completarla. Si no se da este último paso, quedan filtros para las distracciones. 3. Generar un entorno en calma. El foco se logra mejor en espacios tranquilos. Ya que en medio del caos, es muy complejo el proceso cerebral que debe activarse. Sin embargo, hay personas que sí logran concentrarse en espacios complejos. Lo ideal es tener espacio para que el cerebro se concentre en la tarea principal. 4. Ordenar el espacio de trabajo. Si hay demasiado caos en el espacio laboral, es difícil enfocarse. Es fundamental mantener en orden el lugar de trabajo. Establecer pausas para descansar y desconectar. Así, se pueden retomar las tareas con mayor energía. 5. Silenciar los distractores. Si se está muy apegado a la tecnología, quizás sea un desafío desconectarse. Para experimentar cómo gestionar las distracciones, se puede empezar con 15 minutos sin tener el teléfono a la vista y eliminar las ventanas emergentes de la computadora. Si hay compañeros ruidosos alrededor, se recomienda desplazarse a un lugar más silencioso o, si no es posible, colocarse auriculares con música suave. Dinos, ¿qué opinas de estos hábitos, amigo estilócrata? Déjanos tu comentario. No dejes de suscribirte al canal y comparte el video. Hasta la próxima. Pene con chorizo y crema. En un sartén, vamos a cocer el chorizo con 2 gramos de eneldo, 10 gramos de mantequilla y 50 mililitros de crema. Revolvemos y dejamos calentar a fuego bajo. Después, incorporamos la pasta previamente cocida, agregando sal al gusto. Para servir, podemos sazonar con queso parmesano. Es todo. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.